Aquí estamos en el tapeo de la cebolla en Guala Guala No quiero mandar saludos viejón Un saludo a toda la gente por ahí que nos va a mirar por ahí Miren como se tapea esto Esta cebolla Que caigan a la pura miel acá A la pura miel aquí de lado de Guala Guala Un día muy bonito ahora fresco Si está en un ladón Está en un ladón el día de hoy Un ladón el día de hoy Aquí uno de los gallos aquí de Guala Guala Aquí andan los gallononones viejón Terminando acá vamos con el piojo allá de Pasco Aquí están los dólares tirados los verdes Y otro quien las quiera venir a levantar Unları de los gallos aquí van a levantar Unlarıjón 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 Unleri Unlarıjón Deja Unlarıjón 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres chiquitita? ¡Gracias! Quisiera bañarme, pero ya no se puede, vato!